Santa María se vende sola porque solo hay que ver cómo es la feria multisectorial. Seguramente encuentre en este municipio y en esta feria este potencial que anda buscando. Bienvenidos a Santa María del Pará. Empadronados, estamos alrededor de unos 3.200 habitantes sin perjuicio de que viviendo la población es superior, por razones distintas. Hay mucha gente que vive en Santa María y no está empadronada. Nosotros nos gustaría que aquel que vive estuviera empadronado porque podríamos darle incluso mejores servicios si así lo hiciera. Y la implicación que tiene el ciudadano con las fiestas es buena porque la gente participa, como se ve si sales a la calle. Es muy colaboradora, tanto los jóvenes con las peñas como los niños, porque disfrutan de los cabezudos, de los gigantes. Y les encanta estar en la calle y disfrutar de toda aquella actividad que desde el ayuntamiento se hace. Con lo cual para nosotros es una gran satisfacción el ver que la gente en la calle sale realmente a divertirse, que para eso son las fiestas, para salir, disfrutar y convivir con el resto de vecinos, dado que el tiempo lo permite. Bienvenidos a Santa María del Páramo. Bueno, nosotros lo que hacemos es dar continuidad a aquello que hemos puesto en funcionamiento, como por ejemplo los juegos piromusicales, que gusta mucho aquí el mundo de la pirotécnica. Y luego lo que buscamos es, por ejemplo, promocionar nuestros productos, como la gran alubia que vamos a tener el domingo, y que buscamos que la alubia, que es tan importante en esta zona, sea a través de productores locales. Y esa es una novedad de este año, con lo cual queremos potenciar el producto local y que mejor escaparate que la feria, porque pasa muchísima gente, se reparten muchas raciones. Entonces es un atractivo importante para lo que es el sector agrícola, para nuestro comercio local y también para la propia feria. Estamos pasando muy bien. Y luego seguimos apostando por orquestas de calidad, por teatro, por actividades para niños, de lo más variado, porque al final quien disfruta la feria son nuestros vecinos. Y vecinos, pues como son jóvenes, niños y todo aquel visitante que vuelve al pueblo a disfrutar de las fiestas. Bienvenidos a la 57 edición de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria de Santa María del Páramo. Los stands son unos 150 los números de expositores que nos han acompañado este año y se reparten fundamentalmente en el mundo de la maquinaria agrícola, las tecnologías. Nosotros nos dedicamos a todo lo que son sistemas de riego, preferencialmente pibos, y pibos que son sistemas de riego, pues como este que veis aquí. Pues os esperamos en riego de oeste para cualquier cosa que necesitéis, cualquier cultivo, cualquier parcella. Y hacemos un diseño y adaptamos a las necesidades que tengáis. Nos dedicamos pues eso, a los riegos, montar los pibos, coberturas enterradas, cobertura de aluminio, generales enterradas, generadores, drenajes, hacemos un poco de todo. La gente ya sabe que si necesita instalar su parcela, pues riegos 2012, entre el Soguillo y San Pedro de las Leyes. Allí podemos ayudar. Nosotros le hacemos el estudio y el proyecto, incluso ayudamos a tramitar algunas subvenciones, si las hay, y siempre entregamos la obra ya venida. Actualmente lo que todo el mundo pide es la automatización y la efectividad en el riego de uniformidad. En Riego del Duero tenemos 41 años ya de experiencia y estamos en Olmedo y en Santa María del Paraguay. Os esperamos en Riego del Duero para atenderos en todos vuestros problemas. Nosotros con el sistema de riego, por goteo, bombas, todo lo que hay en el goteo. El sistema de agua tenemos, hay equipo de bombeo, tecnología, maquinarias, agrícolas. El sistema de riego, el sistema de riego para atenderos. Tenemos también todo el tema de vino, lo que es el producto inológico para hacer vino. Y también temas de podar, herramienta eléctrica. Os esperamos en la empresa, en Comercial Grande. ¡Gracias por ver el video! El agricultor es un industrial, por así decirlo, que necesita maquinaria, que necesita campo, que necesita todos los medios que conlleva una producción con muchas hectáreas y con una gran inversión que ha supuesto la modernización. Entonces yo creo que el problema que tiene el agricultor es que su producción está condicionada a elementos que no pueden manejar como es el tiempo. Entonces para eso deben de estar, como decía, las administraciones superiores y en momentos duros pues apostar fuerte por este sector primario porque al final es un beneficio para toda la sociedad. Estamos presentando los tractores Landini y Macormi aquí en El Páramo, que es lo que vendemos y somos concesionario oficial en Benavente. Os esperamos en Agroferma, en Benavente, en fronte del Lidl. Y nada, encantados de recibiros para presentaros las novedades de todos los Landini y los Macormi. Pues aquí estamos presentando cobertura enterrada. Estamos en un servicio automatizado que tenemos un telecontrol de todo el riego sectorizado y podemos conseguir una mejor uniformidad de riego y no estresar a la planta ni con agua ni con escasez de agua. Principalmente pivos y cobertura inyectada. Inyectamos cobertura con métodos propios. Os esperamos en Riegos Hidronosa, en Santa María del Pálamo o en Conex Estamona. Nos dedicamos a instalar riego y siempre viene una pregunta o alguien que quiere amueblar una parcela. Nosotros disponemos de todo tipo de vehículos de maquinaria agrícola, colchadoras, picadoras de forraje, tractores, amperos como las segadoras, siligadores, rotoempacadoras, en fin, tenemos una full line que se llama ahora actualmente. Bueno, estamos especializados en todo tipo de maquinaria agrícola, arados, sembradoras, rastrillos para las hierbas, segadoras, pulverizadores. Tenemos una amplia gama, llevamos una marca que está muy introducida en el mercado y es una marca puntera, entonces llevamos todo tipo de máquinas para enganchar a un tractor y trabajar en el campo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La perdí de monte en Escabecha. En Castilla y León tienen un producto muy bueno, pero cuando ven este se olvidan de que tienen lo bueno de ellos. El típico es este, que son las billutas típicas del Valle de Sabero, luego unas pastas de mantequilla y otras pastas de aceite de oliva. Es artesanos, conservantes, incolorantes, como lo hacían las abuelas. Seguimos la tradición. El dulzado es la vida con repostería Montessori. Pues tenemos 19 referencias, unas cremas, otras naturales. Tomanos un chupito de azúcar. Pues tiene leche, leche, leche de oveja, leche de oveja pura. Nosotros tenemos las ovejas y nosotros la tenemos de ganado y hacemos los quesos. La idea que tenemos siempre la mujer y yo fue hacer eso. Poco, pero hacer calidad, hacer cosas buenas. Lo bueno es que la gente que lo prueba viene, repite y dice que si es que este queso es el que se comía hace 50 o 60 años. Tiene el mismo sabor. Ven a probar nuestro queso artesano, el palacio. Es única y no hay otra gente que la produzca. Carne, sal, pimentón, azúcar, oliva. Es como se puede preparar en la secuencia, en la tercera. No se olvidéis de consumir cecina de chivo de Vega Cervera. Es un albariño 100%. Lo que más triunfa es el chorizo y el salsichón de fabricación propia, sin aditivos. es natural, casero, y bueno, la cecina también muestra el mundón, el lomo, el embutido en general, el jamón también lo tenemos muy rico. Si os apetece comer sano y rico, pues embutidos victor es la clave. Tenemos un semi-purao, un purao, un reserva y un gran reserva. Los que ya van a tener especial, que están muy ricos, todos ellos. Tenemos tres referencias aquí, una sesión Ipa, es una cerveza rubia, estilo Ipa, un 4% de alcohol, ligera, ligeramente amarga, de sabores títricos. Amber Ale lleva maltas tostadas, una malta caramelos, un sabor más a cereal, más a galleta, a tofe. Y luego la de Navarra, que es una edición limitada, que hicimos con casada y miel. Tiene un 7% de alcohol, sabores más intensos, un sabor pues más a maltas tostadas, es lo que predomina, un poco más dulces. En Quesada soy el único fabricante español de Quesada de Sabores. ¿Es todo casero lo que hacéis aquí? Poco. Pues tenemos escabeche, bonito, chorizo, conservas y queso de matalobos. Bien, tenemos el formato de 135 gramos, de 130 gramos y con moneda, que son 10 monodoses. Es una crema de queso azul. La gente lo identifica, ya por los colores, la gente lo identifica ya el producto perfectamente. Nosotros lo compramos todo en cubas grandes, vamos al ponedor, ensalamos y hacemos nosotros los aliños caseros. ¿Quieres probarlo? Por favor, muchas gracias. Esto es un jamón 5 cosas del mar. Es la mejor calidad de pescado en todos sus tiempos para su enamoración, respetándolo, sin atajos. ¿Qué tiene tu queso que enamora tanto? Mucho cariño a la hora de hacerlo. Eso repercute después en los sabores. Pues el buen guzmán, pal de rodilla y la paisana. Venga, acercaros a probar este queso rico. Espectacular queso de olé. Pastas, hornazos, empanadas, quesalas, sobaos, de todo. Las fabricamos todas nosotros. Esto es casero, hombre. Y hay en León gente que está borrando los bonazos. Tiendas de León. Ahora, por favor, una pascita. Tienes un bizcocho de requesón. De naranja, amigo. Un bizcocho de naranja. Aquí tenemos casi de todo menos el... Y la máquina de los de 500. Esa todavía no la no se ve. Y la máquina de los de 500. La máquina de los de 500. Porque yo todos los años vengo a Santa María. Me gusta mucho. Y además es que es un sitio donde llevamos muchos años viviendo. Antes teníamos un formato. Ahora tengo este. He evolucionado por más diseño. Otro tipo de formatos. Y luego también hago dos líneas. Que son el mosco de manzana. Muy interesante. Y la vinagre de sidra. Vinagre de sidra auténtica. Es orgánica. De manera que lleva dos años en Cuba. Procede de nuestra sidra. Y es un proceso muy lento. Nosotros le creamos el cerdo al cliente. Le damos la alimentación natural como se ha hecho siempre en los pueblos. Y luego se lo elaboramos en nuestro propio obrador. Se lo hacemos a su gusto. Como él quiera. Bueno, os esperamos en la alcancía. En Villoria de Órbigo. Y bienvenido seamos. Pues hacemos chorizos, salchichón, cecina, jamón, gombo. Todos los embutidos de la zona de León. Bueno, pues es un aceite de oliva. Ecológico. Viene de úbeda. Variedad picual. Extracción en frío. Es un aceite para degustar. No para cocinar en sí. No para freír. Sino para emplatar. O que inventó un artesano de cosecha propia. O que inventó un natural. Pues tenemos dulce, dulce y picante. Nosotros lo hacemos tal cual de la variedad. El agridulce es la ristra, largo. El picante lo hacemos con la variedad 0.000. Y el dulce lo hacemos con la bola, que es redondo. Bueno, pues es un queso de oveja puro, completamente. Que lo maduramos durante largo tiempo. Y luego tenemos también artesanía, pues tema de artesanos que vienen con forja, con un tipo de productos propios y que yo creo que son muy significativos de nuestra zona. Digamos que son cuchillos de acero 440, carbono. Y bueno, el secreto está en el acero y en el termo. Es un cuchillo que se hace 100% a mano. O sea, como antiguamente, artesanal. Nuestras piezas son aptas para el consumo de alimentos. Los asados y los productos hechos en nuestras cazuelas de Pereruela, de prestigio reconocido, pues son de una indudable calidad. Nos esperamos en la alfarería de Nuestros Alonso, en la carretera Fernoseño, en el metro 14, en Pereruela de Sallazo. Nosotros vendemos botijos, jarras, cazuelas, casi, espera, nosotros llamamos cazuelas en Jiménez, pero aquí en el Páramo todo son escudillas. Se vende mucha escudilla, el botijo del vino, las jarras del vino, luego también vendemos los largueros, las tartareas de Pereruela, todo un poco se vende. Tengo para los dolores, tengo para cicatrices, estrellas y quemaduras, tengo para el cuerpo, para psoriasis, zumo natural de aloe vera para problemas de estómago. Tengo ese producto que es para los dolores, golpes, cicatrices de la terapia de cola, que lo das y los tiras, y esta no cura, pero alivia el dolor. La planta va de la zarota de Italia, ahí la manufacturan los niños, niños deficientes físicos, los elaboramos con los productos, como llamamos una ONG, elaboramos un quemelos. Vendemos en todo el mundo, estamos en todo el mundo, esta marca es internacional. Productos de cosmética y de complementos nutricionales, libres de conservantes y de aditivos químicos. ¿Qué son productos que se comien, estos de cosmética? Sí, sí. Esta es cera mil y limón, esta tiene propóleo, maravillosas. Productos de limpieza muy buenos, que lo que hacen es que queda una película, que lo que hace que queda el polvo, no hay polvo en 5 días, los cristales, queda la película, que no se manchan, y luego veis que tenéis cosas de cremos, muy buenos. ¿Cuál es que estéis especializados vosotros? Tenemos gimnasio, centro de masajes y circuito termal, piscina deportiva, cascada, jacuzzis, piscinas centrales, sauna húmeda, sauna tanque seca, es hambre, es hambre. Te llevamos el regalo a tu casa y te enseñamos el Rainbow, para que así lo puedas conocer. Rainbow es capaz de lavar el aire, o desinfectar, o aromatizar, o lavar una persiana, o lavar la alfombra y secarla, lo hace todo. Y te regalamos aquí en la feria un Raymey, que aromatiza, humedece el ambiente. El eslogan nuestro es ver es creer, porque si no lo ves, por mucho que yo te diga, no te lo crees. Mi producto estrella es este, el de las toallas. Es una toalla de rizo de 500 gramos, muy buena. Tiene la ventaja de que, mira, te coloca así, con el botón. Este es un producto alemán, trabaja por roce, te vale muy bien para grasa, para cal y para noxido. Es un limpiador natural. Con la esponja coges un poco de producto, te despega la grasa y la suciedad. No raya ni daña. Esta es una sartén que no freímos a altas temperaturas, con lo cual comemos fritos sanos, freímos tapado y sigue friendo por la forma de la tapa, sin aceite. Y luego otra cosa, fijaros. ¿Esto lo haríais en otra sartén? ¿Lo haríais? Pues no, pues aquí no pasa nada, porque tenemos unas sarténes para toda la vida, las mejores sarténes del mundo. Mira, la tapa rápida es la de todo por excelencia, es la joya de AMC. La cocina es vacío y abajo es temprano. Vamos a tener esta, que está en la parte del vapor, esta, que es la rápida, y está en la sartén. En la sartén estuda. Es una nitrocerámica normal, con todo sitio escalae. Pero esta parte, esta, es de una tubercula, que se le da la vuelta y horneamos. Luego, consume muy poquito, solamente consume lo que se necesita en la vida. ¡Esto es l Vivir mejor! Música Collares, pulseras, un poco bolsos también y decoramos sombreros. Se trabaja con óleo, se trabaja con acrílicos, se trabaja con muchos materiales. Teñido a mano con tintes naturales y vegetales y sintéticos. Yo lo que hago es artesanía textil, modificación de lanas, sedas y algodones. Tapizado de sillas, sillones, sofás y también hacemos calceros de cama y fabricamos estos modelos de sillones. Música ¿Esto las haces vosotras? Sí, las hago yo todas. Tanto las de madera, así. Pues mírame, mírame. Las caritas estrella. Música Reversibles y para viajes se hacen... Ah, pues sí, sí, sí. Se pueden lavar en la lavadora perfectamente y todo. Música Que acompañan, dan color a una variedad que es importante en la calle. Música Es un azeite muy bueno, de alta calidad, porque es azeite virgen extra extraído a frío a primera extracción. Música Los productos son los licores de granada, de frutos rojos y de guindas. Y también miel de brezo, de moras y de romero. Música Queijos, oveja y cabra. Música 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 Fumeir, los embotidos, los embotidos, los embotidos. Fumeir, los embotidos, los embotidos, los embotidos, los embotidos, los embotidos. Completada por una apuesta del concejal que lleva el tema de la feria con el sector automovilístico porque es muy atractivo y supone que todo aquel que pasa por la feria quiere conocer también las últimas novedades de este sector. Fumeir, los embotidos, los embotidos, los embotidos, los embotidos. el de Ferrari, Maserati, Abarth, Alfa Romeo, Fiat y Jeep en lo que se conoce aquí en España. Y aquí estamos en la feria con Alfa Romeo, Jeep y Fiat ahora mismo. Hemos traído toda la gama Suzuki de vehículos nuevos y hemos traído 10 o 20 vehículos de ocasión que tenemos. Estamos especializados en tecnología, en auto y camión y también para casas, para iluminación, para el hogar, bombillas, lámparas y sobre todo estamos especializados en paros de trabajo, para trastores, maquinaria y bueno, señalización, pilotos. Bueno, pues si queréis aficionar a un buen deporte, el ciclismo es el vuestro. En Sobre Rodas nos vemos. Estoy yendo de esta línea, me están diciendo que no cuesta nada. No, no. Eso es nada. O en otro sí, ¿no? Sí, porque bueno, es una apuesta, como digo, al mundo de la agricultura como un incentivo para que vengan y conozcan las novedades del sector. Y así surgió un poco la idea de no cobrar. Hemos intentado, de alguna manera, respetar la gente que ha venido a exponer en años anteriores. Solo respetarlo. Y entonces, mandamos que hagan una solicitud para que quede constancia en el ayuntamiento de que han estado años anteriores y en el corriente año. Y a partir de ahí, pues bueno, luego después yo intento hablar con todo el mundo por teléfono para ver si pueden venir y no pueden venir y quedar con ellos y confirmar la rueda de asistencia como expositores a la fe. Bueno, la feria me parece un evento muy bonito. Es una feria muy familiar, muy entrañable y viene muchísima gente. Muy bien, muy bien. Yo recomiendo a todos venir y además tiene muchísimas cosas, muchas actividades y atrae mucho a la gente. La feria llevo viviendo como 15 años o por lo menos 12 seguro y me tratan muy bien y son encantadores. Y la gente de Santa María, muy bien. La feria de Santa María del Páramo. Cada vez hay más cosas, más tractores, más maquinaria y más todo. Cada año más. Pues muy bien. Santa María del Páramo, debo agradecer que nos dan siempre la oportunidad de venir a ofrecer este evento auténtico. La feria es buena para divulgación de los productos de Portugal. Sí, muy bien, muy bien. Simpáticos, comunicativos, muy bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, lógicamente, porque es un corte lo que es la jaima, la seguridad, toda la infraestructura que conlleva a tener una feria de estas características, porque es una de las mejores, no ya solamente a nivel provincial, sino incluso autonómico. Y yo creo que nosotros mantenemos esa apuesta con un esfuerzo, como digo, para el ayuntamiento, pero que mejor escaparate que esta para Santa María. La feria que está aumentando cada vez más y la gente más contenta de la forma de que se trabaja y de que se hace. Bueno, la feria está muy bien, porque esto está muy bien organizado y, bueno, la gente pues va acudiendo, ahora a última hora pues entra bastante bien. Muy bien, bien, cabaño mejor, mucha gente, esto está muy bien organizado y, bueno, bien. Pues la feria, bastante tático de gente y la verdad es que se ve en movimiento, muy bien, muy bien organizada. Bien, muy bien, siempre lo organizan muy bien, lo tienen todo muy controlado. Hay una labor muy importante por detrás de todo, de ubicación de todos los expositores, nos miman mucho, nos tratan muy bien, está muy bien iluminado y, bueno, lo organizan muy bien. Pues otros años andábamos en torno a unos 25.000, 27.000 visitantes que pasan en estos dos días y yo creo que este año pues las perspectivas van a ser muy similares y no superiores. Ha compensado venir, siempre compensa, la gente es muy receptiva y aprovecho para lanzarle un mirlo blanco al ayuntamiento porque está el pueblo increíble, con organización y todo. Yo se lo comenté ayer a la alcaldesa y hay más cosas de las que a mí personalmente me da tiempo ayer, tanto deportivas como culturales. O sea, son dos buenos días para hacer negocios. Sí, sí, sí. De hecho yo creo que se hacen muchos tratos aquí en la feria y precisamente por eso, por la innovación, por la apuesta decidida que ahora tiene el agricultor con la tecnología. En fin, creo que es una muy buena ocasión para enseñar el producto y para que la gente nos conozca, aunque ya prácticamente todo el mundo te conoce, pero bueno, como que ver a mucha gente interesada, entregamos mucha información. ¡Os esperamos en la feria de Santa María del Páramo! Pues simplemente decir que Santa María se vende sola porque solo hay que ver cómo es la feria multisectorial, sin prejuicio de que yo creo que es el gran escaparate que supone para todo el sector agrícola, ganadero. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo nos espera durante cualquier época del año. Con lo cual, nosotros desde aquí lo único que podemos decir que es puertas abiertas, máxima colaboración y que seguramente encuentre en este municipio y en esta feria este potencial que anda buscando. Con lo cual, total invitación a unirse a nosotros y a nuestro proyecto. ¿Qué? ¿Para cuándo no es capaz de Santa María? Santa María del Páramo nos espera en la feria.